Te agradezco Señor todo lo que me das Por la libertad, por permitirnos el pan Por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar Te agradezco mi Dios por tu justicia y tu paz Porque cada día más nos amas sin mirar atrás Por dejarnos caminar y en tus manos tener todo nuestro ser Porque mi roca fuerte eres tú Porque mi pensamiento eres tú Porque tú eres mi esperanza y mi luz Gracias bendito Jesús Porque mi fortaleza eres tú Porque toda mi vida eres tú Porque tú eres mi esperanza y mi luz Gracias bendito Jesús Te agradezco mi Dios por tu justicia y tu paz Porque cada día más nos amas sin mirar atrás Por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar Porque mi roca fuerte eres tú Porque mi roca fuerte eres tú Porque mi pensamiento eres tú Porque tú eres mi esperanza y mi luz Gracias bendito Jesús Porque mi fortaleza eres tú Porque toda mi vida eres tú Porque toda mi vida eres tú Porque tú eres mi esperanza y mi luz Gracias por siempre Jesús ¡Gracias!